La querida periodista Amelia de Champs, quien estuvo 10 años conduciendo el programa El Día. Todos los que han seguido siempre ese espacio recuerdan muy bien su rostro. Y los que somos un poco mayorcitos también las recordamos, por supuesto, en CDN hace muchísimos años. Amelia tiene una trayectoria relevante siempre como productora y como presentadora de noticias y haciendo opinión en el programa El Día, que fue esa nueva faceta. Se fue buscando un sueño a los Estados Unidos justo en la pandemia y era expandir sus horizontes educativos, porque tiene y ha tenido siempre muchas inquietudes. Y ha regresado con un corto documental debajo del brazo que ya ha sido premiado y lo quiere presentar ante todos ustedes. Bienvenida Amelia, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad que es un placer estar aquí del otro lado. Sí, porque a ti siempre te ha tocado. Claro, y para mí es más fácil estar del otro lado. Pero de verdad que es un gusto. Y además, esto es un programa que uno ve, que ha servido de referencia. Entonces, es un espacio agradable, es diferente al tipo de trabajo que yo he hecho. Claro, porque nosotros tenemos esa parte de opinión, de información. Tenemos de todo aquí. Pero tenemos otras muchas cosas. Pero ustedes saben que yo soy fan de la mesa. Ah, la mesa de debate. Que a propósito, muy buena. Muchos comentarios en el día de ayer y en el día de hoy sobre la mesa, sobre el Alzheimer. Búsquela en nuestro canal de YouTube, por favor. Esta noche María Cela, que hay otros que la publican también. Otro. Bueno, hablábamos con Amelia sobre su trayectoria profesional. Y mi primera pregunta antes de que nos presente ese documental es, ¿por qué tú te vas de República Dominicana estando allá arriba? Lo hiciste en el 2001. 2005. 2005 fue. 2005, 2006. Que yo vivía en Madrid y nos vimos allá. En el 2008 también. Porque nosotras nos vimos en el 2008. En el 2008. Pero tú lo hiciste. Fui a hacer mi maestría. Después me fui a hacer un proyecto. En España. En España. Es la tercera vez que yo salgo del país. Esta es la tercera. La razón por la cual yo entendía que... Eso es normal. Es la normal. Aparte de haberte visto en tus diferentes facetas, en el mundo de la televisión local, tú siempre tuviste una inquietud por el mundo de los audiovisuales y de la cinematografía. Lo que pasa es que yo... Mi primera carrera es cinematografía. Correcto. Con especialidad en televisión. Y yo inicié en la televisión dominicana detrás de cámara como productora del día. Ese es mi primer trabajo. Yo empecé como pasante del día cuando yo tenía como 18 años. Oigan, oigan. Ahí empecé como estudiante mientras yo hacía la universidad. Para la época en la que yo vine a terminar la universidad, ya yo era la productora ejecutiva del día. Imagínate. Mi primer trabajo frente a las cámaras se da en CDN. Porque en un periodo de vacaciones para las elecciones del 2000, yo voy a CDN a apoyar el equipo de producción para la primera gran cobertura electoral. Cuando CDN, digamos que iba a la vanguardia y todos estábamos aprendiendo. Fernando Hasbun. Era con Fernando. Y entonces yo trabajo en ese momento como freelancer y vuelvo a Telesistema. Entonces ya CDN me capta. Me dicen, no, usted tiene que venir para acá. Me voy en el 2001 y mi tránsito del trabajo detrás de cámara al frente se da en CDN. Pero en CDN yo siempre hice las dos cosas. Yo producía noticiarios y era parte del equipo editorial y además presentaba noticias. Eso sí. Entonces yo siempre he hecho las dos. Eso sí que es un trabajo educativo para el periodista. Ese es un trabajo que realmente forja el temperamento de un gran periodista cuando está detrás y cuando está dejando. Claro. Y a mí me gusta muchísimo lo que se hace detrás de cámara. De igual forma cuando se hizo ese y en, yo soy del grupo que se fue con Fernando y Alicia a formar ese y en y mi primer trabajo en ese y en es sobre todo detrás de cámara y me quedo como editora internacionales por un tema de espacios. Nos fuimos un grupo de amigos, éramos una familia y nos dividimos los trabajos que habían en ese y en ese momento. Y yo asumí como digamos que casi como una subdirección de noticias al lado de la mano de Emilia Pereira. Y en el día fue un tránsito diferente. Ya no era información, era opinión. Fue mi primera experiencia haciendo opinión. Y yo me inclino todavía mucho más hacia el análisis que la opinión misma. Así que para mí simplemente la vida es etapas de crecimiento, de uno ir caminando y transitando la ruta que uno decida. Hacer esta especialidad es simplemente volver a mis orígenes, a lo que me motivó a trabajar noticias y audiovisuales. ¿Qué te llevó a eso realmente? Que era, yo siempre supe que yo quería hacer documentales, pero cuando yo me gradué de la universidad en la UAS, yo soy de la primera promoción de cine y televisión de la UAS, de la licenciatura, no había una industria del cine en el país. Claro. O sea que eso era algo que tú mantenías ese anhelo. Porque uno dice, bueno, pero si ya había logrado posicionarse como figura de los medios de comunicación como periodista audiovisual, porque no es lo mismo escribir solamente que además comunicar y además dar opinión, que es una responsabilidad muy grande. Aunque hay gente que no lo entiende. Exacto, para un periodista. Irse ahora para echar para atrás, para volver a los edificios. Hay gente que ve la vida lineal. Para hacer documentales. Hay gente que ve la vida lineal. No es ir atrás. La vida, para mí, en la manera que yo la veo, está conformada por etapas. Yo lo que lamento, cuando yo vi el revuelo, cuando yo tomo la decisión de irme del día, yo entendía, yo no se entendía. Y primero me dio mucha satisfacción ver la reacción de toda la gente que quiere muchísimo a uno. Cuántos mensajes bonitos me enviaron. Sí. Pero luego me sacó de, yo no esperaba el otro tipo de reacción. Yo siempre he pensado que hay gente que no ve el horizonte más allá de la punta de su nave. ¿Qué fue lo que más te chocó de lo que dijeron? Las especulaciones. Porque yo no tengo por qué ocultar lo que yo voy a hacer. Yo siempre he tenido una trayectoria profesional transparente. ¿Cuál fue la que más te chocó? En ese momento yo dije, no puedo, me voy a hacer proyectos personales. ¿Por qué? Porque la decisión de salir, primero yo la había estado madurando desde hacía tres años. Esa es una. Y me estaba preparando para tomar esta decisión, ahorrando, como cualquier persona que trabaja, para irme del país y salir. ¿Cuál fue la especulación? Acaba de decirme que más te chocó. No, porque no vale la pena. No importa. Es para que la gente vea lo que hay detrás de todo lo que se ve en redes sociales. Y entre los mismos compañeros, entre los mismos colegas y compañeros periodistas que se urden muchas ideas. Yo soy una persona, primero, como figura pública, yo fui formada por periodistas tradicionales. Por tanto, lo que yo publico en mi vida personal es bastante limitado. Incluso me gusta el acercamiento que tenemos ahora con las redes sociales porque la gente se te ve un poquito más. Y yo comparto un poco eso, pero no es que me sienta tan cómoda. Porque tú diseñas un contenido. No forma parte de mi personalidad. Tú diseñas un contenido específico. No te abres completamente porque hay una parte de la intimidad que hay que dejar de ser una intimidad. No soy una persona reservada. Mi círculo de amigos no es tan grande. Pero es soltera y sin compromiso. Que se sepa. No está de más aquí en Televisión Nacional. No te puede decir porque mi mamá dice, es que tú nunca lo dices. Bueno, yo creo que el compromiso que has asumido ahora realizando este documental te ha llevado a esforzarte bastante a tratar de evidenciar todo el talento que tenías y que tienes y que estás poniendo a disposición para enriquecer parte de lo que es la industria del cine, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Tú hiciste este documental en el contexto de la presentación ya de tu tesis para poder adquirir la maestría que estabas haciendo en la ciudad de Nueva York. Y no me sorprende que haya obtenido reconocimientos desde otros ángulos porque sé de tu capacidad. Háblanos un poco de qué inspiró el contenido de este documental que se llama En busca del corazón azul. ¿Qué te inspiró a que este fuera el tema que fueras a abordar en el mismo? Ahí está, bueno, están viendo imágenes del trailer de mi documental. En busca del corazón azul o In search of the blue heart es un documental que explora la vida del minero del Larimar dominicano. Son muchos los trabajos que se han hecho sobre esta piedra, que es nuestra piedra nacional. Pero yo andaba buscando un ángulo diferente y yo dije, pero no hemos explorado cómo ellos piensan, cómo ellos actúan. El lado humano. Si yo iba a hacer algo, tenía que hacer algo distinto. Y lo que hice fue sumarme a un grupo de mineros porque ellos trabajan por grupos que exploran y buscan el Larimar y lo que ellos sacan, eso tiene una forma de distribuirse los recursos y los beneficios. Yo me sumo a un grupo de ellos y por cerca de dos semanas entro y salgo con ellos y vivo su vida con ellos. Te metiste las minas. Uno de los grandes desafíos de este trabajo es que como es mi trabajo académico y quiero que también en ese sentido lo vean, uno de los grandes desafíos era que yo tenía que asumir las posiciones técnicas. Por tanto, yo hice la cámara de este documental. ¿La luz de la cámara? Yo hice la cámara, luces, las naturales que vean, cámara, dirección, producción, edición del documental. ¿Todo? Sí, es más con la asistencia de producción de Freddy Ogando. De verdad, enhorabuena. Claro que era tu trabajo universitario, pero tú eres una mujer de mil batallas y de mil capacidades, es decir, que tienes en ese sentido el camino un poquito más allanado. Ese documental, ¿dónde lo vamos a poder disfrutar? Se trata de Daniel, padre de 11 hijos con 32 años en la minería. Él pensaba retirarse después de encontrar la beta ansiada. Exacto, él aspira a retirarse después de ya esta expedición y yo lo que muestra el documental es el trabajo de esa semana donde ellos entienden que ya van a llegar a la beta para empezar a sacar. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, ustedes van a entender cómo, qué ocurre alrededor de esa historia. Estará disponible para todos ustedes este jueves a las 6.50 de la noche en Fine Arts, nuevos centros y mañana, mañana jueves y el sábado a las 4.20, mañana a las 6.50 junto con la película Hermanitas y el sábado con la película Papi a las 4.20, porque se pone el corto primero y después va un largometraje. Está en competencia en este festival de Fine Arts hecho en RD. Tiene una presentación en Santiago. Me habían avisado que era mañana, pero parece que van a mover la fecha en el calendario y por eso no me atrevo a garantizarles qué día es. Originalmente era mañana, pero se ha cambiado. Así que... Me siento muy orgullosa de ti. Sé lo que has luchado por superarte cada vez, lo exigente que eres contigo misma y con tu trabajo, que eso es muy importante para lograr la excelencia. Yo siempre lo he dicho, aunque a veces se vuelve contra uno mismo, pero ayuda a la larga a triunfar de una forma, a descollar de una forma sobresaliente, de una forma que sirva de ejemplo a otros que siguen detrás. Enhorabuena. Simplemente decir que, bueno, hay que plantearse sueños en la vida. Y hay que caminar y hay que trabajar para eso. Nada es gratis, nada es suave. Hay mucho que pensar detrás de esa decisión que fue muy difícil en la que, si yo no tuviera la familia, los amigos que tengo y la solidaridad de mucha gente cercana, tal vez tampoco hubiese sido posible. Pero ya no te vuelves a ir, ¿verdad? Ya estoy de regreso. ¿Y te vas a dedicar solo a eso o vas a volver a la televisión? Eso, ese caso no lo tenemos. Un fuerte aplauso para nuestra querida Amelia. Ya conversaremos tú y yo. Hacemos una pausa y cuando regresemos, Checho está con nosotros. Ya volvemos.